Bueno, la pronta llegada del invierno no solo va a traer un descenso en las temperaturas, sino que también el aumento de enfermedades respiratorias. Si queremos conocer más detalles, estamos con la doctora Carolina Herrera. Ella es presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y Académica, además de la Universidad Andrés Bello. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí. Decíamos aquí en el encabezado, y es lo que uno generalmente piensa, que va a llegar el invierno y por tanto las enfermedades respiratorias van a aumentar. Pero lo estábamos hablando fuera de cámara, y usted me decía que ya estaríamos en la etapa de peak de las enfermedades respiratorias. Así es, los virus respiratorios y las enfermedades respiratorias en general tienen una tendencia a estar en su máximo entre la semana 23 y 26 del año epidemiológico, de tal manera que ya estamos en ese periodo. De todas maneras, nosotros ya habíamos anticipado que venía esta conjunción de elementos que es aumento de los susceptibles para algunas enfermedades respiratorias, lo que se vio ya desde el año pasado en la región del Biodío, en que aumentaron los casos y aumentaron los fallecidos, porque Coqueluche, por ejemplo, hay una condición estacional con el frío y la humedad que promueve la inflamación de las vías respiratorias y la contaminación, y hay un cambio epidemiológico también en el tipo de bordetela pertussis, por ejemplo, que es la bacteria del Coqueluche. El virus incisial se ha mantenido más o menos en las tasas esperables, pero también ha aumentado ligeramente su prevalencia. O sea, el Coqueluche es la mayor preocupación que debiésemos tener. Yo creo que sí, las autoridades de salud han tenido una buena estrategia al respecto con implementando el programa de vacunación Capullo, que significa inmunizar a los adultos y a las madres de lactantes y recién nacidos, sobre todo en las regiones sentinelas, que son Bio Bio, Bernardo Higgins y Valparaíso y Santiago, y inmunizando también a los niños de 13 años, que no estaban contemplados previamente. Doctora, sí, quería tomar el tema de las enfermedades respiratorias y unirlo a un informe de medio ambiente que conocimos hace un par de semanas atrás, una suerte de radiografía donde se hablaba de muertes asociadas a la mala calidad del aire, y ahí había una diferencia entre lo que señalaba el informe o la interpretación que le dieron al informe a algunos personeros o a algunos especialistas. ¿La calidad del aire puede llevar como consecuencia de muerte de una enfermedad respiratoria, agravar la enfermedad respiratoria? ¿Este año podemos ver algunos productos de las alertas ambientales que hemos tenido o no hay relación directa entre ellos? Muy interesante su pregunta, porque apunta específicamente a algo que la población no tiene tan claro, que no somos todos iguales. Los niños lactantes pequeños que no tienen todavía un desarrollo del sistema inmune van a tener una mayor susceptibilidad a gérmenes que son comunes. Pero las personas mayores de 65 años y sobre todo las que fuman o tienen enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, tienen un pulmón que ya está inflamado, que ya está húmedo, que ya está lleno de secreciones y basta una infección que a otra persona le puede significar un cuadro leve para que a estas personas les signifique un cuadro que sea mortal. No necesariamente un peor germen va a producir un peor cuadro, va a depender de cómo es el estado de cada uno. Y la relación de la calidad del aire, porque la relación peor calidad del aire significa enfermedad respiratoria, significa agravamiento de esta enfermedad o no? No, sin duda. La inflamación que produce el material particulado PM2.5 o 0.1 significa que uno cada vez que inhala el aire contaminado en Santiago, en Osorno, en Temuco, en donde hay más contaminación, hay un aumento de la inflamación de las mucosas. Por lo tanto, esas mucosas no están en las mejores condiciones para defenderse de las infecciones respiratorias. Si usted le suma el frío, que significa broncoconstricción, disminución de las defensas naturales en las personas que no se han inmunizado o un aumento del inóculo, que es lo que ocurre cuando hay mucho frío y la gente no ventila, entonces se producen todas las condiciones para aumentar. ¿Podrían haber entonces una relación directa entre enfermedades respiratorias, calidad del aire y muerte? Absolutamente, eso está dicho. El doctor Manuel Oyarzún en la revista chilena Enfermedades Respiratorias, hace 6 años atrás, dijo que teníamos cerca de 1.900 muertos directamente relacionados con la contaminación. Ahora tenemos 4.000 y si nosotros fuéramos capaces de medir exactamente el daño producido por las partículas 0.1 micra, podríamos tener una cifra muchísimo mayor, pero no sabemos cómo medirlo. Doctora, y en este escenario bien adverso, porque aquí se juntan todos los factores que hacen que se produzcan las enfermedades respiratorias, ¿qué precaución podemos tomar, sobre todo las mamás que están preocupadas porque sus hijos se enferman mucho más en esta época del año? No permitir que nadie fume dentro de la casa. Esa es la primera recomendación. Tengo que volver a repetir que hay 17.000 muertos por fumar en el año en Chile, versus estos 4.000 por contaminación y sin minimizar, pero mucho menos por cuadros infecciosos. Esto es muy importante que la ciudadanía tome conciencia. No hay tabaco bueno. No hay ni una posibilidad de defender a un niño que tenga una infección respiratoria si hay humo dentro de la casa. Pero también es importante controlar las otras fuentes de emisión de material particulado, como por ejemplo las salamandras, las estufas a leña, las cocinas a leña, el carbón, la parafina que también produce material particulado. Hay que ventilar las casas. El aumento en el periodo de frío es porque la gente no ventila, no abre las ventanas. Las habitaciones deben ser ventiladas. En respecto a la ventilación, uno tiende a pensar, ¿para qué voy a abrir la ventana? ¿Voy a enfriar la casa? ¿Bajar la temperatura? Digamos, uno pensaría que al abrir las ventanas se expone a menor temperatura y por lo tanto podría contraer algún tipo de agente, pero es al contrario parece. Absolutamente. La ventilación ayuda a que disminuya la carga bacteriana y viral que está en suspensión. De tal manera que deben ser ventiladas las habitaciones. Quiero ser realmente majadera en esto. No es necesario que la persona esté adentro de la habitación, pero hay que ventilar constantemente las habitaciones distintas de la casa. Y las personas son las que se tienen que abrigar. No hay que esperar que uno pueda andar de polera y manga corta en invierno dentro de una casa. Nuestra realidad es distinta. La humedad que hay en las casas, que por desgracia afecta mucho más a los estratos más pobres de la población, esa humedad, los hongos y el frío son realmente... ¿A qué llama usted humedad? La humedad que se pega en las paredes, la humedad ambiente. O sea, por ejemplo, cuando tengo... Cuando se me empañan los vidrios. Cuando se empañan los vidrios. Sí, la humedad en general, pero la humedad que está pegada en las paredes es la que está más mala. Porque, ¿sabes qué? Yo siempre experiencias personales de una. Yo cocino mi casa, ahora estas noches de invierno, cocino, qué sé yo, tengo un departamento chiquitito, y se llena todo de vapor. Y digo, qué rico está el vapor ahí. Y yo no abro así porque uno quiere mantener ahí el calorcito. No es malo, ¿no? No para una casa que esté térmicamente aislada y que sea capaz de soportar esos cambios de temperatura. Pero si usted mantiene húmeda, humedad local en una casa que no es capaz de secarse después, esa humedad va a permanecer y genera hongos que son inhalados y que también son deleterios para la salud. Son malos para la salud. Doctora, ¿qué pasa con los cambios bruscos de temperatura? Porque mucho se dice y muchas de las precauciones que tienen las mamás es cuando sacan a sus hijos de la mañana, por ejemplo, para llevarlos al jardín, taparles la boca, abrigarlos bien. ¿Eso está bien? ¿Hay que tenerle tanto miedo a los cambios de temperatura? Hay que tenerle mucho miedo, sí. La idea es no generar estos cambios tan bruscos. Las casas no deberían estar tan calefaccionadas en invierno, sino que tener una temperatura en la que uno pueda circular con lana y abrigarse encima. Y al salir, proteger sin duda la nariz y la boca de los niños. No sé, cuando los niños los vemos salir en la mañana, parecen verdaderos bultitos. ¿Pero qué te importa? Está muy bien, las mamás saben que está bien eso. ¿Está bien que el niño vaya sumamente cubierto, con varias capas, no sé? Está bien que el niño lleve varias capas de ropa, o una que la proteja del cambio de temperatura, pero lo que no está bien es que los niños permanezcan tan abrigados cuando la temperatura del lugar está muy alta. Porque transpiran y es peor, ¿no? Claro, claro. Doctora, ¿y qué pasa con los lugares cerrados donde hay muchos niños? Porque muchas mamás tienen la duda, ¿será bueno que yo mande en esta época al jardín, cuando hay tantos otros niños que se enferman? ¿Será bueno llevarlos? Yo pensaba este día del padre, por ejemplo, restaurantes con muchos niños dentro, que a lo mejor están llenos de agentes patógenos que pueden contagiar al niño. ¿La condición? ¿Has escuchado algún doctor, no sé si fue usted misma, lo mejor que decía, es mejor llevar al niño a jugar al parque, donde hace un poco más de frío, pero está abierto a llevarlo a un lugar cerrado con otros niños que lo pueden contagiar? Sin duda, si esto tiene que ver con la concentración de bacterias y virus por metro cúbico. La cantidad de bacterias y de virus que uno inhala en un consultorio, en un mall, en un cine, o en donde sea que haya una gran concentración de personas, es mucho más alta que al aire libre. De tal manera que si uno trata de mantener cierta distancia, digamos, evitar las aglomeraciones, evitar las posibilidades de contagio por mano portada, que significa que si una persona estornuda y luego con esa misma mano sin lavarse toca la perilla de la puerta y esa perilla la tocan 10 niñitos después, es un agente de contagio mucho más rápido, ¿cierto?, que el que yo pueda tener a una distancia mayor en un aire, en un espacio abierto. Doctora, está interesante esta entrevista, me gustó. Doctora, respecto a la ingesta de alimentos o en invierno, etc., cuando uno empieza a comprar estas vitaminas C que te venden en las farmacias, que son llenas de colores y son muy ricas, a los niños les gustan mucho, a mí me gustan mucho. Es que tú eres un niño. Sí, también. Y son dulcecitas y todo, uno dice, me estoy protegiendo, estoy bien. ¿Son buenas? ¿No son tan buenas? ¿Uno está protegido? ¿Es necesario? ¿La puede encontrar los alimentos o es pérdida de plata? A ver, todas las anteriores, porque son buenas, son ricas, son útiles, pero puedes tenerlas en las naranjas, en los limones y en los cítricos de la naturaleza. O sea, no es necesario. Yo tendría que decir que está bien consumirlas, pero no son indispensables si alguien tiene una alimentación que considere, ¿cierto?, cítricos. Ahora, lo que tú tocaste es súper importante porque una manifestación muy precoz de las infecciones respiratorias, tanto en los lactantes como en los adultos mayores y en los ancianos, muy ancianos, es que las personas dejan de comer, dejan de tragar, dejan de alimentarse e hidratarse y, por lo tanto, tienen un comportamiento mucho más decaído, mucho más inhibido. Los adultos hablan, incoherencias o dejan de comunicarse. Entonces, el tema de la alimentación va más por el lado de mantener una buena hidratación, agregarle vitamina C. Y desde el punto de vista de ese agregado vitamínico y de mantenerte bien hidratado, ¿qué alimentos deberían estar en una dieta de un niño o incluso de un adulto para poder protegerse de enfermedades respiratorias o, en general, mantener el sistema inmune preparado para cualquier eventualidad? Una alimentación lo más completa posible baja en hidratos de carbono, con bastante fruta, verduras, cítricos en esta época, líquidos, dos litros de agua al día. O sea, en forma de té o en forma de líquido. Mire, yo se me lavo el agua. Salud. Entonces, la idea es mantener un nivel de hidratación, ventilación, calefacción razonable, no partículas, no fumar dentro de la casa y con eso, si uno pasa la semana 28, 29, ya estamos al otro lado. Doctor, y para aquellos que no pasan, ¿cuándo es momento de ir al médico? ¿Cuándo voy al doctor? Hoy día venía en la prensa una información bien relevante que decía que más del 50% de los casos que llegan a atenderse a la urgencia no son realmente urgentes y al final es contraproducente porque el niño termina más enfermo, porque sí hay otros niños enfermos en el lugar. ¿Cuándo voy al doctor? Porque los niños sí o sí se enferman. Por supuesto. Eso es así. Tenemos que hay algunos síntomas que son comunes a todas las infecciones respiratorias. Fiebre, coriza, que es romadizo, ¿cierto? Un poquito de tos, decaimiento. Si esa fiebre pasa las 48 horas, si la coriza ya se torna, si el romadizo ya es purulento, si aparece una tos productiva con secreciones, si el niño tiene aleteo nasal, retracción intercostal, debe ser llevado al médico para poder evaluarlo porque muchos de estos cuadros ahora son la sobreinfección bacteriana de lo que partió como un cuadro viral y eso significa prescripción de antibióticos. Si el paciente adulto mayor está con sus enfermedades crónicas más o menos compensadas y de repente uno ve que el azúcar se descompensa o que está con mucho más disnea, que significa que está más cansado de respirar, no quiere comer, está hablando de incoherencia, mejor es examinarlo, tomarle una radiografía de tórax. Y nunca ir al tiro. No necesariamente las medidas... Pensando en que a lo mejor voy a contagiar a mi hijo más si lo llevo rápidamente a la atención. Claro, es que aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con la cultura del chileno. Cree el chileno que un cuadro agudo necesita el servicio de urgencia en forma inmediata y eso no es exactamente así. Al servicio de urgencia deberían llegar los cuadros que tienen una emergencia vital, que son inmanejables en el consultorio o en otro nivel de atención en una consulta médica, por ejemplo. El concepto es llevar al servicio de urgencia un cuadro que sea realmente grave, lo que la población muchas veces no puede discriminar, pero más o menos guiándose por estas cosas que acabamos de decir, manifestaciones de la insuficiencia respiratoria. Si alguna vez alguien ve una coloración azulada de los labios o un aumento de la frecuencia respiratoria en los niños, eso claramente no debe ser así. Doctora, para terminar, en ese sentido, en la misma línea que usted está señalando ahora, un sistema inmunológico normal de un adulto, de un niño o incluso de un adulto mayor, ¿pudiese defenderse bien de una enfermedad viral de las que hemos visto? Siempre y cuando no tenga un inmunodepresión. Los pacientes que tienen cáncer y que usan corticoides o de quimioterapia, los pacientes que tienen SIDA están inmunodeprimidos. ¿Una persona normal? No hemos hablado de las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas, las neumonias, por ejemplo, que son producidas por los neumococos, en este momento sabemos que la inmunización está siendo preconizada a partir de los 50 años de edad. Ya no es desde la tercera edad 65 años, 50 años uno debería ya inmunizarse, al menos una vez con su dosis de refuerzo. Bien, pues doctora, le queremos agradecer por esta entrevista. Listo, muchas gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por hablar así que las vamos a dejar agendadas para los próximos días.